de desinformar y confundir, las falsas noticias buscan robar datos y saquear cuentas. Este aislamiento obligatorio está generando un aumento de delitos informáticos. Atentos para que no les pase. Recibió vía WhatsApp o por mensaje de texto esta información. Bancolombia para protegerlo bloqueó su clave principal. Actívela ingresando aquí. Esto es falso. Ojo, evite ingresar a links desconocidos y no proporciona información como claves o datos personales. Esto es lo que debe hacer. Cuando recibamos algún mensaje de texto o algún correo electrónico que nos parezca sospechoso, por favor enviémoslo inmediatamente a correososospechoso arroba bancolombia punto com y procedemos a bloquear esa URL, ese sitio malicioso para que ningún cliente caiga en la trampa de los delincuentes. Esta otra información ha circulado por las redes en estos días. Dice que el Ministerio de Salud ha detectado una supuesta presencia de COVID-19 en su sector de residencia. Esto es falso. El mismo Ministerio de Salud desmintió con este trino esta información, pidiendo a la comunidad no creer en noticias falsas y evitar descargar archivos adjuntos, además remitirse a canales oficiales. No caigan, no compartan, no viralicen las noticias falsas.